Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, si estás enamorada, si tú no puedes reír, ay si tú puedes hablar, no te puedes dormir, no lo dudes más porque estás enamorada, ay si, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, oh qué lo que tal, si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, es que no te puedes ni mover, tus manos comienzan a sudar, tu cuerpo comienza no lo dudes más porque estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, Con la mano, con la mano o qué Con la mano, a la mano o qué Con la mano, con la mano o qué Dale, dale, con la mano Con la mano, que tú le ves Con la mano y todo el mundo Corre caballo Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios Si estás intranquila, ahí no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada Estás enamorada, estás enamorada Ay, qué nerviosa Tú te ves De la cabeza Hasta los pies Para qué negarlo No hay que dudarlo Sí, sí, no lo niegues, no lo dudes No puedes negar Que se te ve y se te ve Enamorada Se te nota Enamorada Ya lo sé, ya lo sé Enamorada Tú que no lo sabes Enamorada Pichón que lo sé Enamorada Enamorada De la cabeza a los pies ¿Por qué? Tu corazón no para Y estás enamorada Cógelo, 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 cógelo Papo León Ahí Pichón que lo sé 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 Pichón que lo sé